Claro, Pau, que puse atención y quiero que ustedes me pongan mucha atención a esta pregunta porque nadie me puede negar el hecho de que en más de una ocasión, en una ocasión hemos volteado hacia el cielo buscando ver algún objeto volador no identificado. Estoy hablando de OVDIS. Fíjense que el gobierno ha negado en más de mil ocasiones estos avistamientos, pero hay un video muy polémico que ha causado mucho furor porque el mismísimo Pentágono lo ha hecho público. Estamos hablando de un video de un avistamiento de OVDIS en el Pentágono. Esto es Un Caso Sin Respuesta. Luis Elizondo, el cazador de OVDIS norteamericano, es un oficial de la inteligencia militar de los Estados Unidos, quien entre el año 2010 y 2017 estuvo al mando de un programa secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que gastó 22 millones de dólares en la búsqueda de objetos voladores no identificados, es decir, OVDIS. Como es de esperarse, Elizondo y su equipo, entre los que se encontraban varios científicos, no encontró OVDIS, pero sí descubrieron cosas raras. De hecho, tienen pruebas de tres ocasiones en las que aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se encontraron con OVDIS. La noticia del programa de Elizondo ha desatado la especulación en los Estados Unidos porque, teóricamente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían dejado de perseguir OVDIS en 1969, cuando se clausuró el programa Cuaderno Azul, que tras años de investigación no pudo confirmar que ningún avistamiento de naves extraterrestres fuera algo más que un fraude o un caso de imaginación febril. Pero ahora resulta que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos seguían teniendo incidentes extraños. En otras palabras, no daban con Osama Bin Laden, pero sí con presuntos alienígenas. Así es como nació el programa de identificación de amenazas aéreas avanzadas en 2007. Su objetivo era identificar aeronaves que estuvieran en el espacio aéreo estadounidense, que no hubieran sido detectadas y pudieran suponer un peligro para la seguridad de la primera potencia mundial. Así que el programa era serio y secreto, tan secreto que oficialmente se clausuró en 2012, aunque ahora resulta que en realidad ha seguido activo, por lo menos hasta la jubilación de Luis Elizondo. Uno de los pilotos involucrados en ese incidente se llama David Fravor. Un día le ordenaron que fuera en su Super Hornet a investigar un extraño fenómeno que llevaba pasando desde hacía semanas. Unos extraños objetos voladores bajaban de 80.000 a 20.000 pies de altura antes de desaparecer. Aparentemente los servicios de defensa costera habían detectado alrededor de dos docenas de esas cosas. Cuando el avión de Fravor llegó, se encontró con una nave que le recordó a una pastilla de menta plana sin alas y de unos 13 metros, y aparentemente no tenía hélices ni ningún tipo de propulsión visible. Cuando se acercó, aceleró y desapareció. Otro Super Hornet también vio la extraña nave y es quien aparentemente grabó el video que ahora ha sido difundido. ¿Es este un caso más de presencia extraterrestre en la Tierra? ¿Existe información poderosa que está bajo llave en los archivos secretos de los gobiernos? No existen respuestas claras a las preguntas, por lo que el OVNI del Pentágono es un caso sin respuesta. ¿Qué tantas cosas no sabremos de lo que sucede en el mundo entero? Yo en mi caso alguna vez, en el municipio de Santiago, Nuevo León, donde soy originario, me tocó ver dos objetos voladores no identificados y da miedo, da miedo porque es algo desconocido. Pero bueno, ¿ustedes han visto OVNIs o no los han visto? Esto será siempre un caso sin respuesta.